Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Bueno, más que fiebre, hoy es el coronavirus. ¿No lo dices tú? No lo digo yo. Lo dice la fiebre amarilla. Suscríbete y... Campanita que es muy importante. ¿Y qué pasa familia de infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a una nueva victoria de Los Ángeles Lakers. Y sí, hoy la infección que no tiene cura y tampoco la queremos trata mucho del coronavirus. Pero ahí nos lo va a explicar absolutamente todo Pichurruas. Yo tengo que traeros el partido. El partido de los Warriors contra Lakers. Victoria aplastante. Te voy a traer la estadística. Te voy a traer lo que pasó en el partido. Y luego ya nos centramos en lo que pasa con el coronavirus. ¿Qué afecta del coronavirus a Los Ángeles Lakers? Que es cuidado por ahí. Que va a estar muy interesante el vídeo de hoy. Pero antes te tengo que pedir que te puedes suscribir. Únete a la comunidad de los Lakers en español. Más grande del mundo. No solo suscribiéndote por aquí abajo. Sino también dándonos un like. Venga, petar este vídeo de likes. Tenemos que llegar a muchísimos likes. Y también estamos en redes sociales. La comunidad es enorme. Redes sociales. Arroba la fiebre Lakers. En Twitter, en Instagram y en Facebook. Voy yo ya directamente al partido. Y es que los Lakers arrasaron a Golden State Warriors sin el Rey. Sin el Lebrón James. Los Ángeles Lakers 116. Golden State Warriors 86. Con seis jugadores por encima de los dobles dígitos. En anotación. Por encima de los 10 puntos. Anthony Davis. La ceja. Jugó. Era duda. Pues al final jugó 23 puntos y seis rebotes en 25 minutitos. Aplastó a los Warriors. Pero es que luego voy con la retaila de jugadores por encima de 10 puntos. Jabal Magui 12 puntos. Rayon Rondo 12 puntos. Avery Blasley 12 puntos. Kai Kuzma. Muy bien. Kuzma con muy buenos movimientos. 18 puntitos. Dwight Howard 13 puntos y 9 rebotes. La verdad es que estuvo muy bien. Y Marquise. El nuevo Marquise Morris. Ocho puntitos en 19 minutos. Así que muy bien. Los Ángeles Lakers. Una nueva victoria. Descansito para el Rey. Descansito para Lebrón. Nos viene de lujo. Pero hay amigo. Hay amigo. Ahora sí que sí. Me voy con mi socio. Con mi amigo. Con mi hermano Pichurruas. Que nos va a contar qué es lo que pasa con los Lakers asociado a el coronavirus. Señores. Justamente esta semana. Justamente esta semana. Hablamos de la gerencia de los Ángeles Lakers. Insistentemente intentando fichar jugadores. Pero también diciéndole a ese jugador. A ese jugador que se tiene que probar con los Ángeles Lakers. Al señor Dion Waiters. Que tenía que esperar. Tenía que esperar un momento. Tenía que esperar bastante. Tenía que esperar justamente al 2 de marzo. Ese 2 de marzo donde los Ángeles Lakers querían tener absolutamente toda la lista. La lista en las manos. Toda la lista de agentes libres. Justamente lo que no sabíamos señores. Es que los Ángeles Lakers están buscando más allá de la frontera de Estados Unidos. Más allá de la frontera. Están buscando directamente de la NBA. Están buscando directamente en la liga china. En la liga china señores. No lo dice evidentemente ni Adrián, ni lo dice Pichu, ni lo dice la fiebre amarilla. Lo dice directamente en su último podcast el señor Brian Windhorst. En la gerencia de los Ángeles Lakers había alguna esperanza de que algunos de los chicos que están jugando en China estuviesen disponibles para marzo. La enfermedad del coronavirus ha provocado que la liga china se haya suspendido. El problema es que la asociación china de baloncesto está en pausa y como resultado no están dándole a los jugadores la autorización para volver a Estados Unidos. Así de claro y así de contundente era el señor Brian Windhorst. Está apuntando directamente a los Ángeles Lakers. También está apuntando directamente al resto de franquicias de la NBA. Las grandes franquicias de la NBA ya están viendo con buenos ojos algunos jugadores que se pueden quedar libres señores, se pueden quedar libres directamente en la liga china. Jugadores, ex jugadores de la NBA que estuvieron haciendo realmente grandes actuaciones cuando eran jugadores de la NBA. Grandes refuerzos para sumar antes de estos playoff y grandes refuerzos señores para ser equipos más importantes, equipos más importantes cuando se llega, cuando llega la batalla por el anillo de la NBA. Hay que estudiar mucho más este caso y evidentemente la ESPN se metió a por todas en este caso, analizando perfectamente este caso y directamente señores nos lo explica realmente bien el escritor y redactor Jonathan Givoni de la ESPN. Y habla señores, habla de cosas muy importantes que dicen tal que así. Los jugadores esperan recibir información concreta sobre el estado de sus contratos que a menudo valen más de varios millones de dólares por temporada para los mejores jugadores. Todas las transferencias y traspasos internacionales de baloncesto están sujetas a las reglas de la carta de autorización de la FIBA que prohíbe que los jugadores estén bajo contrato simultáneo con dos equipos distintos. Así de claro es el señor Jonathan Givoni directamente en la ESPN. Está diciendo señores que la FIBA no le da la carta de libertad a esos jugadores. Se prohíbe directamente que esos jugadores tengan contrato señores con un equipo en China y con un equipo en la NBA. Precisamente por eso los Ángeles Lakers están esperando. Precisamente por eso los Ángeles Lakers necesitan esperar. Necesitan esperar para tener a esos grandes jugadores que tienen contrato en China y una vez liberados, una vez liberados, van a estar analizados, van a estar evaluados para poder llegar a un acuerdo con esos jugadores para ser probados, para ser fichados por los Ángeles Lakers y por los grandes contenders de la NBA. Pero sigue la ESPN y sigue la ESPN dando nombres muy concretos de esos grandes jugadores. Aproximadamente 40 jugadores de Estados Unidos, que incluyen a los exjugadores de la NBA, Jeremy Lin, Lash Stephenson, Ty Lawson y otros grandes jugadores, están bajo contrato con los 20 equipos que conforman la Asociación China de Baloncesto. La mayoría de los jugadores extranjeros fueron enviados a casa durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar a finales de enero, dijo una fuente a la ESPN, con instrucciones de prepararse para regresar a mediados o finales de febrero. Así lo dice la ESPN y nosotros si repasamos evidentemente el calendario, el calendario es realmente eficiente, el calendario realmente claro a finales de febrero. ¿Qué días son, señores? Hoy directamente es 28 de febrero, finales de febrero, estamos en finales de febrero y la Liga China se tiene que empezar a mover. El coronavirus sigue expandiéndose por todo el mundo, ya ha llegado a Estados Unidos, ya ha llegado a España, quizás ya ha llegado al lado de tu casa, pero evidentemente los ángeles leques no se pueden esperar al coronavirus, los ángeles leques quieren ya a todos estos grandes jugadores, quieren que esos jugadores sean agentes libres de una vez. Pero, señores, aquí hay una fecha muy determinada, la fecha la dice la ESPN de esta manera. A medida que el brote ha empeorado, los equipos informaron extraoficialmente a los jugadores estadounidenses y sus representantes que esperarán que la Liga sea suspendida, al menos hasta principios de abril y posiblemente cancelada por completo a la espera de la contención de la enfermedad. Así de claro y así de contundente son directamente desde la redacción de la ESPN, ponen esta fecha. La fecha, señores, es principios, inicios del mes de abril. Justamente, ese mes de abril es justamente el inicio también de los play-offs de la NBA. Es decir, señores, el calendario es efectivamente igual, prácticamente igual. Según la Liga China avise a todos estos jugadores que la Liga China se suspende definitivamente, esos jugadores podrían llegar a los Ángeles Lakers, podrían llegar a cualquier contender de la NBA. O sea, principios de abril es la fecha y principios de abril empiezan los play-offs de la NBA. Madre mía, de verdad, no queremos cura para la infección de la fiebre amarilla, pero oye, sí, del coronavirus sí que queremos cura. Tremendo lo que nos acaba de contar Pichu Ruas, tremendísimo con los jugadores de China. Ese Lassen Stifferson, ese Ty Lawson, ese posible jugador que pueda llegar a los Ángeles Lakers. Vamos a ver si al final es Jeremy Lin. Cuidado con ese nuevo nombre que aparece en la lista de los Ángeles Lakers, como ese base escolta, anotador, tal, desde el banquillo. Vamos a ver, pero es que, claro, hay otro jugador, hay otro jugador que no viene de China, hay otro jugador que es J.R. Smith, que está confiadísimo, Pichu, confiadísimo, en que es mejor que muchos jugadores de la Liga actualmente y que necesita y quiere y pide un paso, adelante un sitio, un hueco en el roster de un equipo de la NBA. Ojo, porque le preguntan, oye, ¿por qué estás tan confiado? Y responde lo siguiente, saber que soy mejor que el 85% de jugadores de la NBA que hay ahora es lo que me hace pensar que necesito un hueco en esta liga. Ojito, ojito, ¿eh? Cree que es mejor que el 85% de jugadores de la NBA. La confianza de J.R. Smith está, bueno, pues por las nubes, ¿verdad? Muy parecido a lo que decía Carmelo Anthony, ¿no? Y decía, soy mucho mejor que muchos jugadores que tienen actualmente hueco en una plantilla de la NBA. Bueno, pues J.R. Smith, confiadísimo en que puede fichar por los Ángeles Lakers. Vamos a ver qué pasa, Pichu, con todo esto que se acaba de formar, porque los Lakers, lo veníamos diciendo en los dos últimos vídeos, los Lakers están a la espera, los Lakers están agazapaditos, los Lakers están esperando a que llegue el 1 o 2 de marzo. ¿Qué pasa con China? Que os lo acabamos de contar hoy, esto es nuevo, es brutal la última hora que hay con respecto a lo de China. ¿Qué pasa con Lassen Stephenson, con Jeremy Lin, con Ty Lawson? ¿Y qué pasa también con Dion Waiters? Que lo decíamos ayer, ¿no? Que teníamos una reunión con Dion Waiters el día 2 de marzo. Por lo tanto, van a esperar a que esté todo el abanico de jugadores disponible para los Ángeles Lakers y una vez todo el abanico disponible, ya elegir. Ese es el trabajo de la gerencia, ese es el trabajo directamente del señor Ropelinka. Queremos toda esa lista de jugadores que pueden venir, señores, directamente de China, que pueden venir a reforzar a estos Los Ángeles Lakers. Tenemos a grandes nombres en China y también sabemos que Los Ángeles Lakers necesitan mejores bases, que necesitan mejores anotadores, que necesitan mejores tiradores. ¿Por qué no reforzarse con Jeremy Lin? ¿Por qué no reforzarse con cualquier otro tipo de jugador que vaya a meter canastas, que vaya a meter muchos puntos para estos Los Ángeles Lakers? Todos esos puntos que vamos a tener, que vamos a necesitar, señores, en esa lucha por el anillo de la NBA. Y además es que ahora lo que queremos es saber qué opinas tú de todo esto del coronavirus de China, de los jugadores que pueden llegar a los Lakers. Ahora se abre el abanico, ¿no? Pues ahora abajo en comentarios queremos saber qué jugador te gustaría que llegara a Los Ángeles Lakers. Si los que están aban ahí ya en la lista, Dion Waiters, Jared Smith o, bueno, los del coronavirus, entre comillas, ¿no? Los jugadores de la liga china como Lassen, Steve Feson, Ty Lawson o Jeremy Lin. Abajo en comentarios y ahora nos vamos a la sección, a esa sección de saluditos que tanto os gusta. Esa sección que desde la tragedia, desde la tragedia a la muerte de Kobe Bryant, pues quisimos titular y muy, creo correctamente, Mamba Out. Todo tuyo, Pichu. Vamos directamente con la propietaria y con su frase. Es una frase magistral, señores, que dice justamente así. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Por eso la Fiber Marilla quiere saludar, quiere besar, quiere abrazar directamente a Y directamente un saludo y un perdón muy grande porque se me escapó justamente este saludo directamente hace dos días. Y por lo tanto, saludos enormes a Andrés Fernández de Córdoba, que me dice Hola, querido amigo, esperaba mi saludo de cumpleaños el 26, justo un mes sin Kobe Bryant. Por siempre el ídolo desde el cielo. Bien ganado el partido, qué bueno que descansó Lebron. Ahora debería descansar Anthony Davis, claro que sí. Abrazo, amigo querido, y saludos desde Ecuador. Pues muchos saludos para todos y yo me reservo uno muy especial de esta misma mañana. He estado en la tienda Mad Basket en Madrid, en la calle Elfo. Y bueno, pues mira, mira qué bonita la camiseta de los Lakers. Nueva que estreno, retro, maravillosa de Michelin Ness. Tiene mogollón de cosas y además ha habido regalito para la fiebre. Así que muchas gracias Nacho por el trato, por la charla que hemos tenido y por el regalito. Esos son los saluditos de hoy y no sin antes recordaros. Arroba la fiebre Lakers en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y como siempre aquí en tu canal de Lakers en español, la fiebre amarilla. No tenemos cura, tampoco la queremos y mañana nuevo vídeo. Hasta luego infectados.